José Abreu fue titular como sexto bate y primera base de los Astros de Houston en el partido de este jueves. En la noche del 8 de junio, los campeones terminaron serie de cuatro desafíos ante Blue Jays en el Roger Centre de Toronto. Esta vez vencieron los locales con marcador de 3x2 y se llevaron la serie tres juegos por uno. De hecho, ahora los Astros acumulan tres derrotas seguidas, pues su juego ganado fue el lunes 5. Houston bateó apenas seis indiscutibles. Los más destacados fueron José y Chaz McCormick con dos cada uno. El resto salió de los baits de Jake Myers y el home run de Alex Bregman que trajo las dos de los Astros. Como nota negativa del encuentro, ¿otra? Jordan Álvarez salió por unas molestias en el oblicuo derecho, misma razón por la que José Altuve se perdió algunos desafíos entre el fin de semana y el inicio de esta. Volviendo a José Abreu, estuvo de 4 a 2 con par de sencillos. Uno de ellos fue al abridor rival José Berríos. El boricua es el segundo lanzador con el que más veces se ha enfrentado el cubano. 65 si sumamos las dos ocasiones de esta noche. De por vida le ha pegado 18 hits, 2 con la camiseta de los Astros. Hizo una mala jugada corriendo las bases en la que fue puesto out en tercera cuando los Astros tenían dos envases sin outs. Tengo toda la responsabilidad de la derrota, dijo al terminar el encuentro. Pito elevó su línea ofensiva a 217, producto de 50 hits en 230 turnos con 8 dobles y un home run como extra bases. Ha impulsado 23, ha notado 16, se ha ponchado 59 veces y ha recibido 17 bases por bolas. Es el noveno juego multi-hits de Abreu en la temporada. La última vez que consiguió más de un inatrapable en un juego de MLB había sido el 22 de mayo en la victoria de su equipo ante Milwaukee Brewers. De esos 9, 3 han sido contra Toronto Blue Jays.